Ya sale. Prende Oslo. Hacia Oslo se va. Y después sale este, el de las 5 y 1. Y este sale hacia las 6 y media, el de 26. Pati. Más fría. Motos de piso, el de los 3 y 2. Pasos de piso. Pasos de piso. Nuestra piso de piso. Gracias por ver el video Va por esa vía Ahora va a salir este a las 5